bueno entonces como esta el rollo? contanos que tenes? vergüenza? vergüenza vos que ella trae ese chompipe para cubrir mi deuda mala onda vos esta bueno vos? no que tambien mala onda es de ella vos y ella lo compro si si ahí te esta demostrando que si te quiere ella me dijo ya que tiene esa deuda mejor le voy a dar mi chompipe a la carina para que queden a tablas si es cierto y eso en cuanto esta valorado? en 600 en 600 vos pero sera que la carina te la va a recibir? si porque un chompipe asi vale caro que cierto bueno al menos aca eso lo conocemos como chompipe en otro lado como pavos y guajolotes le dicen algunos pero aca en guatemano como chompipe osea mas confiado como chompipe pero bueno entonces vamos a ver esta bien gordo sera vos? si que pesa osea que la erica te dio tu chompipe si no lo vas a demostrar si lo hacía no lo agarramos es cierto es cierto es cierto buenos bien ahi esta ah bien ahi esta Karina mira esta barba tiene bien raro esta barba esta barba buenas para la madre soy el vendedor de agua pura que pu** que veniera a mi viene por lo del teléfono pero acuerden que le dije que si venia minutos mas despues de las 10 ya no se lo daba ah pero ahorita son las 10 apenas a 2 minutos se va pasando vaya que tiene vaya yo aqui vengo con la erica y y ahorita no tiene nada que hablar no pero ella viene a hablar con usted tambien no tiene nada que hablar con la erica bien sobre el teléfono es que el teléfono es suyo y otra de las cosas de que yo quiero ver el pisto yo le dije mire no va a pasar no va a pasar pero que pero explicarle de una vez pues si lo que pasa es que ella le va a dar el su chompipe de la erica o habla usted erica a vender yo no compro chompipe para que quiero yo chompipe si yo tengo a dejarle el chompipe a cambio no yo lo vengo a regalarle el chompipe a usted a cambio de la deuda del teléfono dice la deuda del teléfono si como yo no tengo dinero ella va a dar el chompipe por cambio que pucha yo para que quiero chompipe yo para comerlo para comerlo para comerlo si hombrero si yo hasta los mio tuve que vender yo porque no puedo tener yo animales aqui y aceptar el chompipe se los robaron el otro dia yo le di yo no le di chompipe yo le di dinero dinero yo le di 600 que salen a usted yo le di dinero no tengo no tengo problema vaya a ver si lo vende por alla con ella que pucha yo no quiero chompipe aceptalo hombre que pucha no yo quiero el dinero pues no tengo no tengo problema papayito vaya vaya a ver allá yo creo que la vecina ahi compre chompipe ve vaya a venderlo que pucha eh cuanto me pueden dar por ese chompipe a mi yo no voy a sacar ni los 600 quexales ahi por ahí bien que pucha lo mas que me pueden dar un 300 quexales por ese chompipe voy a perder yo mi dinero que pucha pulselo pulselo si pesa bastante pues vayan a un comedor a ver si se los compran ahí en un comedor que pucha o una tamalera sea lo que usted quiere su dinero yo mi dinero quiero maiko yo no lo devonemos hasta que me doy mi dinero quiero yo pero lo tengo mire traemos ese chompipe en el carro que se echó como tres cagadas en el camino mira hasta calor tiene esta jugando yo no se para que ustedes traer a pucha lo que pasa es que pucha me dijo esto y es que la Karina me lo va a aceptar ella cría animales yo me gustan los animales me gustan porque si no me gustaran los animales no hubiera ido con usted ese día al hotel si eso es mentira ya va a su lado no puedo tener animales aquí se los roban no puedo tener animales agarre que se los come a que quiero comer mi hijo solo a ver si es gran animal loco o sea que es calidad la carne la carne de eso fue mucha? es calidad que lo agarre que lo haga comida que nos envite venimos a comer yo ya me avivé pero que le iba a decir yo este es rica la carne de eso fue quien ha comido eso? ya y es calidad la carne? en pepia nunca he comido yo eso horneado ya vio ya vio? no yo no he tenido que no como porque mucho para mi estoy diciendo yo yo se invita con mi hija no se invita a nosotros porque se invita lo compro a Michael y lo preparo yo lo que voy a comprar yo no que yo no lo preparo ahí si puedo prepararlo Brian de donde vas a sacar yo quiso para comprarlo? para la vida yo no se mucha pues escucho que otra opción tienes? que me de tiempo entonces vaya le voy a dar tiempo pero cuanto tiempo es el detalle en el esta porque yo el telefono no se lo doy ay pero sabe que usted no acepta o sea cosas objetos que no sea dinero o sea para por la deuda o animales se va a caer el un rato no hombre por ejemplo una cosa cobrándome ahí los pueblos que me echen una hora una hora y ahí quedamos atados no tenga pena ni que ni que oro tuvieran esa babosa para que ellos se ah no pero se maneja bien de eso no voy a decir de eso si no voy a decir yo que no de eso si no voy a decir yo que no que si se maneja bien se maneja bien pero ya por eso voy a decir que otra cosa se estaría aparte de animales aparte del dinero y animales anillos cadenas de oro no se por ejemplo eso es que yo mi dinero le dejamos el chompipe de anticipo o en cuanto valora usted ese chompipe 300 que sale cuantos? 300 si quiere déme pero me queda viendo 300 y en cuanto ya se encabezalo ya cuando ya tenga los otros 300 viene por el telefono ahí esta segura? pero ya no le vais a traer otro chompipe si quiere cadena o pulsera no mi dinero quiero yo va a ir todo el tiempo vaya una hora de pasión una hora de pasión hay que quede unos 300 cobrarle más puedo yo para las 4 una hora suficiente pero la carienda te tiene que pagar no vas a ir el me tiene que pagar a mi no el esta diciendo que una hora y hay que quede unos 300 ah si no tenga pena que le voy a decir para adelante entonces Erika mire perdió 300 que tal es usted? porque 600 le costó este pobre ya vio por andar este cuantos le costó ese chompipe? eso no vale eso bien cariño allá si son caros allá donde nosotros vivimos aquí lo mas que le puedo sacar yo son 200 ahorita 200 Erika contesta contesta este pues si vaya ahi esta tomese su tiempo de todas maneras el telefono ahi esta pero eso si si te pasa lo de 15 dias pues el telefono pero a todo esto hay una multa o no hay multa? acete para aca porque te va a morder el perro ahi hay un chucho cuida para otro lado este que le iba a decir yo este que le iba a decir yo este que le iba a decir yo este que le iba a cobrar interés? eso le iba a decir yo por lo que? cabale el dinero cabale el dinero hay quienes que cobran interés si por eso osea que usted no cobra interés cariño no el interés lo voy a sacar en el trupipe yo pero eso ya no le interesa a usted porque yo se lo estoy agarrando porque es lo que sabe es cierto si yo lo vendo un 500 o 600 ya no es problema ahi no puede negocio ahi es la fibra suya esos negocios es cierto hoy dia no es problema de el ya es viveza osea que el erica perdió 300 que sale le costó cuantos? 650 650 ah perdió 300 mira jucho y para que no valore vos mala onda va esta jodida la situacion si esta gordo esta pesado este y como hace bulla hacia mi mano no la voy a estar aguantando no hagas la comida y nos invitan una vez no pero venda la comida a jucho no se la voy a dar de gratis usted quiere hijo de que yo ya babosa de el voy a hacer que me cobro el cuerpo que me echó mi huevo vaya jucho va a andar cobrando por lo mágico ya ves bueno jucho entonces jalemos jalemos jalemosle porque es mala jalemosle porque hay mucho calor pero cuanto tiempo en cuanto tiempo veniste te vas a quedar vos con la carina quince días no mas jucho que llevelo no quince días quince días le dije yo que le daba va a quedar con usted no ahí anda la como se llama usted anda con ella va pa va pa llévelo maestro llévelo va guche porque no te quedaron es tu problema es tu problema va pero vos te piensas que la que va a salir ganando es la carina es la carina la que va a ganar ahi la erica por hecho en eso no le dan 300 ese vale unos 600 le dan mas le dan mas por lo mismo de unos 500 le van a dar no hombre y no 650 se le dieron a la erica depende de como lo vayan a negociar ajam ajaj ayúdame a agarrarlo vaya vaya ayúdame a agarrarlo vaya voy Rayan vos sos experto en eso eh vos trabajas de noche en eso jajajajaj vendi mucho jajajajaj vos sos experto en eso eh agarralo a la trabajo me trajeron ustedes nunca vaya y bajas de peso Jucho es experto en agarrar el 2 como le hace ya me salio esta jodida la situación tranquilo perro no te estoy haciendo nada voy a matar la granda pues si entonces perdió 300 350 350 pero como le trae mas cuenta venderlo asi entero o asi por tamales por ejemplo por tamales hay dos pedacitos asi de 8 vale un tamale un tamal de esos como 6 o 7 8 igual los de gallina criolla son mas caros por el tipo de carne fuera de pollo tiendas a 5 lo dan si es cierto 5 o 6 ajá pero miren pues al final de cuentas yo no se Jucho cuanto tiempo mas le vayas a dar el dinero no se que vas a hacer ella dijo que mas de 15 dias no quiere mas de 15 dias no quiere si mínimo si mínimo porque si no esta jodido porque imaginate sin teléfono este lo quita ah este lo va a vender y le va a sacar mas billetes mas billetes 700 el chompipe ese mas unos 700 el otro teléfono asi de que se vaya a vender la Jucho le saca buenas ganancias y eso ya es inteligencia para los 600 que me dio mas billetes pero porque te dio el dinero ese dia andaba chupando por eso cuando necesitaba dinero ya me lo di entonces miren vamos a dejar este video por aca este bueno entonces Jucho ya es tu decisión que vas a hacer y vamos a dejar este video por aca y sin mas que decir nos vemos hasta la próxima